En este vídeo vamos a crear nuestro primer servicio web, XML. Para ello vamos a usar Microsoft Web Developer 2005 Express Edition. Nos vamos al menú Archivo y en el menú Emergente seleccionamos Nuevo Website. Dentro de las plantillas que podemos elegir seleccionamos ASP.NET Web Service y seleccionamos el lenguaje de trabajo con el que queremos desarrollar este web service, en nuestro caso Visual Basic. Una vez hecho esto, especificamos la ruta y el nombre de este servicio web que queremos crear. De hecho esto, el asistente de Visual Web Developer 2005 nos crea los archivos necesarios para poder empezar el desarrollo de un nuevo servicio web XML. Fijaros que tenemos el código de Visual Basic con la clase Service, que es de tipo o deriva de la clase System Web Services Web Service y en el que podemos desarrollar nuestro primer servicio web XML. Además, si nos dirigimos al explorador de soluciones, podemos ver que tenemos un archivo services.snx en el que incluida la directiva SP.NET, que especifica que esto es un servicio web. Además, especifica el archivo VB donde tenemos el código para este servicio web y el nombre que se le ha dado a esta clase de servicio web, que en este caso es Service. Para realizar un ejemplo, lo que vamos a hacer es incluirlo todo dentro de un archivo. Para ello, vamos primeramente a cerrar estas ventanas y eliminar la parte de código que nos ha creado el asistente de Visual Web Developer. Y dentro de este explorador de soluciones, hacemos clic con el botón derecho y seleccionamos agregar un punto. Dentro de las plantillas que tenemos para Visual Studio, seleccionamos Web Services. Podemos especificar si queremos la directiva y el código en archivos independientes. En nuestro caso, para este ejemplo sencillo, queremos tenerlo todo en el mismo código. Nos la marcamos. Como podéis ver, el archivo es con la directiva. En este caso ya no aparece CodeBehind porque tenemos el código dentro de este mismo archivo SMX. Y podemos ya empezar a trabajar con este servicio web XML que hemos creado. Lo primero que vamos a ver es este decorador que tenemos para la clase WebService. Este decorador especifica el NemeSpace. Para este servicio web, fijaros que no tiene que ver con los NemeSpace que tenemos para Visual Basic 2005. Este NemeSpace surge de la posibilidad de tener varios servicios web en un servidor que tengan funcionalidades distintas, pero que puedan tener el mismo nombre. Imaginaros que hay distintos desarrolladores creando un servicio web que por casualidad le han asignado el mismo nombre, pero que los servicios web tienen funcionalidades distintas. Pues bien, para diferenciarlos, pues tenemos este NemeSpace que por defecto, si no le asignamos uno, siempre estará como temporary.org. Nosotros vamos a especificarlo para diferenciarlo de los posibles servicios web que tengan el mismo nombre que este que estamos creando. Además, tenemos la posibilidad de asignarle una descripción de tal forma que cuando este servicio web se ha descubierto mediante UDDI, pues que los posibles clientes de este servicio web pues puedan ver una descripción de cuál es su función ya. Bueno, de igual manera que tenemos este decorador para el servicio web, también tenemos un decorador webMethod que me permite especificar que uno de estos métodos de esta clase va a ser expuesto por este webService como un método web. Bien, a este decorador también puedo asignarle el parámetro Description. Con la misma funcionalidad que la descripción para el webService, lo que pasa que en este caso este Description lo que va a describir es la funcionalidad de este método web que tengo dentro de mi servicio web XML. En este caso, en el ejemplo, nos muestra un método web sencillo, voy a cambiarle el nombre, vamos a ponerle saludo, que devuelve una cadena de texto, en este caso lo que vamos a hacer que devuelva es en un... Bien, una vez que tenemos ya este servicio web sencillo creado, vamos a generarlo para comprobar que no tenemos ningún error y una vez que está generado, vamos a ponerle un consejo mediante Internet Explorer. Esperamos a que cargue esa llamada a webservice.smx y veremos cómo nos muestra métodos web a los que nosotros podemos invocar y podremos llamar a ellos y ver su resultado. Fijaros que estamos trabajando una plantilla por defecto para webservice.smx en la que podemos ver la descripción del servicio web, la descripción de, en este caso, el único método que tenemos en el servicio web, y nos permite, por ejemplo, ver la descripción de este servicio web. ¿De acuerdo? Bien, una vez visto esto, podemos invocar a este método el servicio web, ver el sobre SOAP que se está enviando al servidor, en este caso, estamos trabajando con el servidor que nos crea visualweb.devenoper, y podemos ver el tipo de respuesta o el sobre de SOAP que nos va a devolver la invocación a este método. Bien, si lo invocamos, podemos ver el resultado en formato XML de la llamada a este método de saludo que teníamos creado en este servicio web XML. Fijaros que aquí se estaba llamando a este método mediante GET, ¿de acuerdo? Para poder invocar a servicios web mediante Internet Explorer, pues si este método del servicio web tomara parámetros, estos tendrían que ser de tipo simple, una cadena de texto, un número, pero nunca podríamos llamar desde Internet Explorer a un servicio web XML, siendo los parámetros, por ejemplo, algún tipo definido por nosotros, por ejemplo, que el explorador no comprendiera. Bien, ¿cómo está funcionando realmente esta llamada al servicio web XML? Desde este cliente de Internet Explorer, nosotros estamos haciendo una petición al servidor de una página, en concreto de WebService ASLX, llamando a un determinado método, y lo que se está haciendo en el servidor, pues es manejar mediante WebService Handler Factory, esa llamada al servicio web XML, se está compilando el ensamblado de ese servicio web, se está analizando ese mensaje SOAP que veíamos antes de la llamada, se está invocando a ese método del servicio web, y esa salida del servicio web de ese método se está serializando en XML y se está devolviendo en otro sobre SOAP al explorador, en este caso para que yo pueda ver la salida de invocación a ese método salud. En el siguiente vídeo veremos cómo llamar a este servicio web o cómo consumir este servicio web desde una aplicación Windows creada en Visual Basic 2005 Express Edition.